...para preparar el tratamiento de diputados de la reforma provisional. Nuestra primera entrevista va a ser sobre eso. Sí, correcto, porque la Cámara de Diputados va a comenzar a tratar el proyecto de reforma jubilatoria que ya tiene la media sanción del Senado y que, de acuerdo a lo que pidió el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el mes de octubre, este proyecto va a tener que ser aprobado antes de que largue el primer ciclista. Por este motivo, varios legisladores de la coalición se reunieron la semana pasada, ¿verdad? Correcto, sí, en Punta Ballena. Esta semana en Punta Ballena, en la casa de Daniel Peña, el diputado del Partido de la Gente, para sentar las bases de cómo se van a mover en la Cámara de Diputados dentro de este año con los distintos temas que les toque tratar. Así que, ¿sobre qué se conversó en esta reunión y qué va a pasar con esta discusión de la reforma jubilatoria? Vamos a recibir ahora en estudios a Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Juan Martín, para arrancar entonces, contanos un poco qué balance se hacen de este encuentro en Punta Ballena, donde, por cierto, el gran ausente fue Cabildo Abierto. Sí, capaz que se le ha dado más color que otra cosa a esto. En los últimos días de diciembre, cuando se aprobó por parte del Senado el proyecto, personalmente tuvimos la iniciativa de hablar, no sé si con todos, puede ser que nos haya faltado alguno en ese momento, pero con el que no lo hicimos por esos días, lo hicimos en los primeros días de enero, los que a priori iban a ser los integrantes por la coalición de la Comisión. ¿Para qué? Porque todos sabemos lo impropio de estas fechas para organizar cosas. Enero no es un mes muy propicio para organizar reuniones de trabajo. Entonces, nos tomamos la iniciativa de decir, bueno, resérvense algún día en la tercera semana de enero, viendo un poco más o menos cada uno lo que van a estar haciendo, para poder sentarnos a trabajar no sobre el contenido, eso lo vamos a arrancar a hacer ya sobre la fecha del comienzo de la Comisión. Pero sí, por lo menos, para organizar el trabajo, la parte administrativa. Eso que en el curso del año se hace en reuniones en los despachos, dijimos, bueno, vamos a juntarnos. ¿Para qué? Para empezar a ver cómo arrancamos, cuáles son las delegaciones que tuvo el Senado a bien recibir, en qué régimen, en qué orden, fijarnos cuándo arrancábamos con la primera delegación, qué días. Y también, y sobre todas las cosas, y no es menor, para acercarle, para transmitirle al Frente Amplio, a la oposición y al PERI también, estas pautas, para que puedan hacer sus aportes. Y ese era el propósito. Y lo hicimos con todos los colegas, de hecho, de los 12 colegas que vamos a integrar la comisión, participaron ocho, y todos sabían que el propósito era ese. O sea, porque nos encargamos de hacérselo saber. O sea, cuestiones operativas. Pero ¿cómo se interpreta entonces que Cabildo Abierto no haya querido asistir? No, de ninguna manera, a ver, ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque ya algunos legisladores nos habían anunciado que no iban a poder participar. Dos de los 12 no estaban en el país. O sea que ya partíamos de dos abajo. Y otros dos colegas, el diputado Posada y el diputado Perrone, nos transmitieron que por razones personales no llegaban a participar. Nosotros, en el momento que estábamos en la reunión, de hecho, estábamos en contacto, le hicimos llegar algunos comentarios sobre los que estábamos trabajando en ese momento, y recibimos la cordialidad y el respaldo y el acompañamiento sobre lo que estábamos trabajando. Así que, si fue la primera, no va a ser la única, vamos a tener seguramente unas cuantas reuniones en el largo del mes de febrero, muy probablemente en la última semana de enero, ahí previo al primero de febrero, tengamos alguna reunión, ya sí más de trabajo, más de empezar a delinear cuáles son las diferencias, que son públicas, pero, sinceramente, yo soy de los que a mí me gusta trabajar mirándonos a la cara y que las diferencias sobre las que pueden existir me las digan frente a frente, y no enterarme, entre otras cosas, por un distinguido medio de prensa, pero que no corresponde. Si hay algo que no comparto, te lo tengo que decir en la cara y no hacértelo saber por otra persona. Se refiere quizás a lo que publicó el Observador, donde fuentes de Cabildo dijeron que su ausencia en la reunión era un mensaje para la coalición de cara al debate que se viene. Yo al diputado Fuentes no lo conozco, así que, en todo caso, si existe un diputado Fuentes que nos lo presente cualquier partido, yo hablo con los diputados que, en este caso, van a integrar la comisión. Y ninguno de ellos me transmitió que su no presencia era por un mensaje negativo para transmitir un mensaje en cuanto al debate. Por lo tanto, yo me quedo y creo en la buena fe de lo que mis colegas me dicen a mí. Es conocido públicamente que Cabildo Abierto tiene algunas diferencias con el proyecto. Sí, sí, a ver, aquí mismo estuvo... Perrone. Perrone. Perrone, Perrone, hace unos días. Y, obviamente, yo vi el programa, pero creo que está bueno que más que lo que uno se entere por la prensa, se lo entere. Y, bueno, a ver, ¿cuál es el matiz puntualmente sobre este tema? ¿Cuál es el matiz sobre este otro? Porque, a ver, ¿no es la primera vez que dentro de la coalición existen matices o diferentes puntos de vista? Pero aquí no son matices. Las críticas de Cabildo Abierto al proyecto jubilatorio, de reforma jubilatoria, pegan en lo medular. Bueno, a ver, yo lo puedo interpretar como matices porque Cabildo Abierto y todos los partidos de la coalición, incluso la oposición, ha hablado sobre la importancia de la reforma. A ver, si Cabildo Abierto el partido clorado, el partido nacional, el partido independiente, el partido de la gente, dijera, no estamos de acuerdo con reformar el sistema, eso no es un matiz. Ahora, si lo que hay son diferencias sobre puntos concretos, bueno, trabajemos sobre esos puntos. No es la primera vez, no va a ser la última y yo tengo cifradas esperanzas que a lo largo del trabajo en la comisión esas diferencias, esos matices, esos puntos de vista distintos podamos lograr encauzarlos y llegar a soluciones comunes. Y en la reunión esta que se hizo en Punta Ballena, ¿fue el único tema este o aprovecharon también para hablar de alguna cosa más electoral, por ejemplo, que está tan sobre la mesa? No, 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 no. Básicamente esto y ya empezar a prever el trabajo, por ejemplo, les decía, en una reunión en los últimos días de enero, ahí lo que se conversó fue tener a bien que si el primero de febrero se va a reunir el plenario, vamos a dar entrada al proyecto de ley a la Cámara de Representantes y empecemos a trabajar, capaz que esa misma tarde, si el plenario se reúne a las dos, al término del plenario convocar a la comisión para que se pueda constituir, votar las autoridades y aprobar un cronograma de trabajo, cronograma de trabajo que para aprobar ese día tiene que estar en conocimiento de todos los integrantes de la misma y es por eso que también nos preocupamos de atender con tiempo para que tanto la coalición de gobierno como la oposición tenga y haga el planteo. Pero seguramente en esos días, lunes o martes, tengamos una reunión con el Ministro Mieres, con las autoridades del Poder Ejecutivo y de otras organizaciones que han estado participando en todo este proceso para ya delinear el contenido político y empezar a trabajar sobre los aspectos que todavía deben acordar. Y aprovechando que en la reunión de Punta de Allena no estaba Cabildo Abierto y ustedes ya saben que Cabildo Abierto está en rechazo al proyecto jubilatorio, ¿entre ustedes a la interna dibujaron alguna estrategia para intentar persuadirlo o por dónde van a llevar la discusión? Yo no comparto que Cabildo Abierto esté en contra del proyecto de reforma jubilatoria, no es lo que ha Cabildo Abierto manifestado. Cabildo Abierto ha manifestado que tiene matices o diferencias sobre determinados puntos concretos y cuando Cabildo Abierto participe de las reuniones vamos a abocarnos a trabajar sobre esas diferencias. A ver, hablemos de esos puntos concretos. Uno es la caja notarial. Cabildo Abierto pide que se la considere de alguna manera especial dado que tiene una situación mejor que otras cajas. Es verdad. Eso, ¿qué clima hay para negociar sobre una excepcionalidad de la caja notarial? Miren, el Poder Ejecutivo y el equipo que ha liderado el doctor Saldain, que es un actor protagónico en todo este proceso, ha seguido trabajando. O sea, no es que el 28, 29, no recuerdo, de diciembre cuando terminó de votar el Senado, esto se guardó todo en una valija, en un cajón, y bueno, volvemos el 1 de febrero. Ha seguido trabajando, se le han formulado propuestas que están en conocimiento de la caja notarial, se está esperando la respuesta de la caja notarial para ver si sobre esa propuesta puede llegar a construirse algún acuerdo, si por el contrario hay que seguir avanzando un poco más. O sea, se viene, enero, bueno, ustedes verán que mi bronceado lunar evidencia mi poca playa, por no decir nula. Enero se ha seguido trabajando, capaz que tras las cámaras, lo que no trasciende. Ahora, la unificación de todo el sistema es algo que incluso los que están más en contra, desde por ejemplo del Frente Amplio, lo ven bueno, digamos, es una parte que generalmente es aceptada. Esa observación de Cabildo iría contra eso, digamos, ¿hay margen para trabajar en ese punto? Hay margen y les vuelvo a repetir, se han formulado propuestas, se está esperando la respuesta, en función de lo que sea esa respuesta veremos qué tanto es el margen. Pero, por eso digo que los matices, capaz que para los titulares queda bueno y yo no cuestiono y me parece muy bien. Ahora, afortunadamente, más allá de lo que trasciende hay muchas cosas que se siguen haciendo y que llegado el momento cuando se dé la instancia y diga, ¿cómo fue capaz de acordarse tal y cual cosa? Y bueno, se acordó porque se siguió trabajando. Lo que pasa es que la otra objeción de Cabildo es, como decía Ana, es medular al sistema que es el elevar de 15 a 25 la cantidad de años que se toman en cuenta para el promedio... Capaz que esa sí, esa sea el matiz más importante. Incluso Saldain ha hablado... Sí, casi inviable la reforma. Exacto. No, ni que hablar, por eso digo que es el matiz más importante. Y entonces ahí... Pero ahí vale una creación, Leo, porque se habla mucho de los 15, los 25, incluso se habla de los 10 y capaz que no se ha explicado bien y en eso uno tiene que hacer el mea culpa. ¿Cómo es hoy el cálculo de la jubilación? Son los 10 últimos o el promedio de los 20 mejores. O sea, es falso que se va de los 10 a los 25. O sea, hoy lo que la legislación establece es que para cualquier trabajador procederse al cálculo del sueldo básico jubilatorio se toman los 10 últimos o los 20 mejores, el promedio de los 20 mejores según cuál sea más beneficioso para el trabajador. Lo que se plantea en la reforma es que en lugar de los 20, el promedio de los 20 mejores sea el promedio de los 25 mejores. Por lo tanto, cuando se plantea llevar a 15 lo que se está hablando es de reducir los requisitos que hoy se establecen. Y por supuesto, yo grafico esto con algo capaz que gracioso y ridículo pero que sirve para ejemplificar. A todos nos gustaría ser lindos, sanos y ricos. Y no feos, pobres y enfermos. Por supuesto que nos gustaría muchos menos años de aportes, muchos menos años de trabajo. Ahora, ¿eso vuelve inviable al sistema? Entonces, apelar a propuestas que, como ya se ha hecho en el pasado, tienen carácter voluntaristas y no contemplan la globalidad del sistema, lo que termina siendo es condenando al sistema al fracaso. Como lo que sucedió en su momento con las reformas que se introdujeron en el 2008. Cuando se procede a la reforma constitucional del año 96, yo en ese momento tenía 13, 14 años, en ese momento había, el déficit del sistema superaba los 7 puntos que la constitución, que en la reforma del 89 constitucional se estableció. Cuando se logra batir ese adicional por encima de los 7 puntos allá por el 2007, se introducen modificaciones legales primero, pero que también modificaciones administrativas en el BPS que lo que hacen es dotar de voluntarismo al sistema y condenarlos al colapso mucho más adelantado en el tiempo. Entonces, hoy la responsabilidad que tenemos que tener los gobernantes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, es tomar medidas que capaz que no resulten simpáticas, que no sean por las cuales nos van a aplaudir en el corto plazo, pero son las que doten el sistema del oxígeno suficiente para que los que hoy están jubilados puedan seguir cobrando su jubilación y no se les afecte ningún derecho porque no cambia en nada. Para aquellos que tienen más de 50 años y que van a tener causas jubilatorias, tampoco se les afecte ningún derecho adquirido. Y para aquellos que tenemos por debajo de los 50 años, bueno, que el día de mañana nos podamos jubilar porque si no es todo muy lindo, pero hay que tener la responsabilidad del gobernante de asumir ese grado, que es la ética y la responsabilidad. A uno no lo eligen para decir cosas lindas, lo eligen para hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Son voluntaristas las propuestas de Cabildo? No, yo digo que plantear la reducción en cuanto a en lugar de decir, bueno, si hoy son el promedio de los 20 años, reducirlo a 15, evidentemente puede sonar muy lindo, pero no tiene, carece de sustento para que el sistema prevalezca. Si nosotros no le damos la viabilidad y la sustentabilidad al sistema, a ver, claro, hoy no es el problema, ahora, mis hijos, mi hija, sus hijos, sus nietos, es en eso que tenemos que pensar. Hay un tema que lo hemos tratado acá varias veces y que sigue estando en el debate porque es difícil como poder entender para qué lado ir. El gobierno plantea un escenario en el que nadie va a ser perjudicado con la reforma una vez que se ponga en marcha. El PIT-CNT, por otra parte, presenta números, simulaciones que indican que sí va a haber afectación para distintos grupos de trabajadores. ¿Qué hacemos con esas dos posturas? Los dos presentan simulaciones, los dos presentan números diferentes, ¿cómo hace la gente para entender qué pasa? Yo voy a apelar a la información que desde el gobierno, desde el momento que comparecieron el Poder Ejecutivo junto con BPS y el doctor Saldain, fueron vertidas en la comisión en el Senado. Todos los cálculos que se realizaron se realizaron en función a jubilaciones reales del año 2019. Jubilaciones reales. Se tomaron los números de las compatriotas, de los ciudadanos que en el año 2019 se jubilaron y en función de esos números se hicieron los cálculos. Y en función de esos números, no de ejercicios teóricos, que fueron los que que fueron realizados, presentados por el PIT-CNT, creo que por el CIMBE también, esos fueron ejercicios teóricos. Y dice, bueno, simulan y generan casos de laboratorio. Ahora, la realidad, lo que marca los números, los jubilados reales que se dieron a esa prestación en el año 2019, determinan que de los deciles, si se tomasen de las más bajas a las más altas, de los deciles de las jubilaciones, los tres primeros deciles, es decir, las jubilaciones más bajas, las más vulnerables, van a tener un aumento entre un 20 y un 40%. ¿Por qué? Por el complemento solidario que van a recibir todas aquellas jubilaciones menores, inferiores a 42.000 pesos. A su vez, los deciles más altos van a también tener un aumento, por otra razón, no va a ser por el complemento solidario, sino va a ser por los cambios en los aspectos vinculados a el ahorro individual. Y ahí, después, tenemos los deciles del medio donde sí, el aumento o la relación es inferior capaz que al 10%. O sea, va a estar entre un 5 y un 10%. Por lo tanto, esos números, esos ejercicios, esos datos, fueron elaborados por los equipos técnicos del BPS. Los mismos equipos técnicos que no son del gobierno de coalición, son funcionarios administrativos del BPS con responsabilidad que en función a la fórmula que es planteada en la reforma, hicieron esos cálculos y fueron vertidos. Si yo construyo alternativas teóricas y busco el caso del laboratorio, y bueno, sí puedo, que fue lo que fue dicho, puedo argumentar que una persona en tal condición, en tal otra, ahora, ¿esa persona existe o es un ejercicio teórico? Lo que se ha demostrado con los números reales del 2019 es que las jubilaciones, como decía, las más bajas por razones del complemento solidario y las más altas, más cerca del tope, por el ahorro individual, van a tener un aumento, las más bajas más importantes, luego, las más altas y las del medio son las que van a tener un aumento menor, que también sobre eso sí hace referencia Cabildo Abierto cuando en la escala piramidal habla que para esas jubilaciones habría. Bueno, esos planteos son las cosas que hay que analizar. A ver, bueno, ¿qué implicancias puede tener que ese en lugar de 5, 7, 8% sea mayor? Bueno, hay que poner los números sobre la mesa, hay que hacer los cálculos, porque a mí me encantaría que todas las jubilaciones aumentaran en mayor grado. Ahora, para que esa franja aumente aún más de lo que ya está previsto, ¿qué costo tiene para el Estado? Y sobre eso hay que trabajar. No es divertido, no son de las cosas que uno salga emocionado, sino lo que tiene que hablar es sobre números reales y en función de eso tomar decisiones. Entiendo lo que decís sobre los números reales o los números de laboratorio. Ahora, en los números que presentaba el PITS en el T, por ejemplo, aparecían distintos montos de jubilaciones que obviamente existen, no es que no existen ni son inventadas. Está bien, eso es verdad, un salario de 37.000 pesos, por ejemplo, un salario que mucha gente percibe, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasaría con...? Eso es verdad. Ahora, ¿cuál es el error ahí? Ahora, el tema es, si uno, el único valor que toma es la jubilación, y me permito comentarte un detalle más allá de hacerte la otra explicación, en los cálculos que hace el PITS en el T y el CIMBE, no contemplan el complemento solidario. Ajá. Eso primero. Segundo, cuando uno va al médico puede tener síntomas similares. Ahora, tener síntomas similares no significa que tengamos la misma patología, la misma enfermedad, el mismo problema. Capaz que el médico analiza que por mis síntomas, pero por mis condiciones tengo tal situación y capaz que leo que tiene los mismos síntomas, pero por otras condiciones no la tiene. Entonces, esto pasa lo mismo con el tema. No podemos decir, ah, bueno, porque cobra 37.000 pesos, todos somos iguales, porque hay variables que nos hacen distinto. Entonces, ahí es lo que tenemos que centrar nuestra atención. Cuando uno se enfoca en la realidad, en los jubilados, que el último dato fue el del 2019 que se utilizó para no tomar el tema de la pandemia, bueno, 2019, lo que arrojan es que existe un aumento en las más bajas entre un 20 y un 40% y en las más altas por razones del aumento o los cambios en el ahorro individual, un aumento que va a estar, si no recuerdo mal, en torno al 20%. ¿Cómo debe, perdón, ajustarse el complemento solidario? ¿Por índice medio de salario o por IPC? Bueno, ahí es un tema que el complemento solidario lo que tendrá que ir acompasando es el cálculo y los ajustes y las actualizaciones que va teniendo el resto de las prestaciones. Bueno, porque ahí está una de las principales diferencias, ¿no? Pero lo que no puede es tener una variable distinta al común denominador. Si las variables se ajustan por índice medio de salarios, ¿por qué el complemento debe ajustarse por otra variable? Y si se ajusta por IPC, ¿por qué debe ajustarse por otra variable? Por lo tanto, el sentido común lo que indica es que el complemento solidario deberá ajustarse de la misma manera que se proceda a la actualización o los ajustes de las jubilaciones todos los años o eventualmente si existe un aumento semestral por determinadas características o lo que pasó ahora en el año 2022, bueno, deberá seguirse y acompasar la misma regla. Cambiar las reglas es juntar Sancho y Paloma y no... Generalmente esos ejercicios no son buenos al término del mismo. Lamentablemente, Leo, ¿vos querés agregar algo? No, no. No, se nos acabó el tiempo pero ya seguiremos al tanto de lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, muchas gracias por estar traído. Gracias a ustedes y a las amables. Muchas gracias. Nosotros vamos... Gracias. Gracias.